Moción de censura a mi defensa. Debate y se realizará en dos semanas. Así lo reveló el senador J. Fernández, uno de los promotores de esta iniciativa, quien advirtió que el funcionario debe responder políticamente. La mesa directiva del Senado de la República determinó que en dos semanas se agendará el debate de moción de censura que solicitaron algunos congresistas contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, por el deterioro de la seguridad en el territorio nacional. Así lo reveló el senador J. Fernández, uno de los promotores de esta iniciativa, quien advirtió que el funcionario debe responder políticamente por el recruecimiento de la violencia y el incremento del accionar de los grupos armados ilegales. Según el congresista, los diálogos de paz con estas organizaciones no han servido para frenar sus acciones terroristas, lo que tienen amedrentada a la población civil, especialmente en los territorios más apartados. La inseguridad del país está completamente desbordada y la responsabilidad no solo es de los gobernadores y alcaldes. El gobierno nacional, en cabeza del ministro de Defensa, tiene la obligación, el deber de garantizar el pie de fuerza necesario en cada ciudad para enfrentar esta crisis", señaló. Dijo además que los grupos terroristas siguen atacando a las fuerzas militares, dando de baja a policías y militares como sucedió hace poco cuando el plan del golpe decidió asesinar cinco militares y dejar ocho más heridos. Las sazonadas que acabamos de ver, por ejemplo, en Caloto, Cauca, dejando soldados heridos, hasta la población civil ya está sirviendo como escudo y ataque contra las fuerzas militares. Dijo que la política de paz del gobierno le ha dado más fuerza a los grupos ilegales y por eso están incrementando su accionar en el país, afectando a la ciudadanía. Sin duda alguna, la impunidad que le está dando este gobierno a las guerrillas los está envalentonando y permitiéndoles a ellos el avance en territorio, el fortalecimiento en sus estructuras. Por eso llamamos a la moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y tendrá que rendir cuentas en las próximas semanas en el Senado de la República, insistió.